En Bolivia, detractores del presidente Morales están cuestionando que el mandatario indígena haya viajado ahora, regresó de Rusia la semana pasada, al Vaticano para asistir al nombramiento de Toribio Ticona como cardenal del país. Han recordado que en la nueva constitución impulsada por su gobierno se ha eliminado el catolicismo como religión oficial. Eso argumentan. Desde La Paz, Paola Cuentas tiene el reporte. Buen día, amigos de NTN24. Es el pronunciamiento del Ejecutivo con respecto a los cuestionamientos al viaje del presidente Evo Morales hacia el Vaticano. El mandatario indígena ha decidido acompañar en la ceremonia de investidura al nuevo cardenal Toribio Ticona, un representante también de origen indígena. Recordemos que desde la conferencia episcopal señalaron recientemente que Toribio Ticona no representa la voz oficial de esta institución. Para el vicepresidente, todas las críticas están orientadas fundamentalmente al origen precisamente indígena del nuevo cardenal. Y ha emitido duras críticas no solo contra opositores, sino también contra el clero boliviano. Aquí nuestra iglesia católica boliviana, una iglesia elitista que busca concentrar poder y decisiones en una aristocracia religiosa muy conservadora. Lo que se ha hecho con el cardenal Ticona muestra que pese a estos esfuerzos por la igualdad, que también está tocando la puerta de la iglesia católica, que no lo había hecho durante siglos, va a encontrar resistencia de los que se creen mandados a tener funciones por un hecho de herencia natural, a los que se creen superiores por algún tipo de origen. Pero celebramos la posesión de este cardenal indio, de este cardenal indígena, de este cardenal quechua, y quisiéramos ver más cardenales indígenas. Opositores se muestran sorprendidos por este apoyo al nuevo cardenal. Recuerdan que en la nueva constitución política del Estado que ha sido impulsada por el gobierno del presidente Morales, se eliminó el catolicismo como religión oficial de este país. Por mandato de la constitución es un Estado laico, por eso me llama la atención el acompañamiento de autoridades de Estado. A una consagración que tiene que ver con una de las varias religiones que hay en el país. ¿Quiere decir eso que vamos a acompañar cuando los metodistas también designen al jerarca más importante que tiene, o los testigos de Jehová? No sé, yo no comparto aquello. Me parece una falta de respeto, una opinión antojadiza, claramente política, para seguir defenestrando al clero católico que siempre ha estado en contra del gobierno y que emite opiniones, no en contra del gobierno, sino en contra de las decisiones que pisotean los derechos de la gente y que no respetan los derechos humanos. Recordemos que el nuevo cardenal Toribio Ticona se declaró amigo del presidente Evo Morales, ya que se conocen desde cuando el mandatario indígena era dirigente sindical. Es así que cuando fue cuestionado sobre su posición con respecto a la polémica y el respeto al voto, el referéndum y la intención de repostulación del presidente Morales, el nuevo purpurado ha decidido reservar su opinión. Con esta información retorno hacia el Centro Internacional de Noticias. Buen día. Buen día, Paola. Gracias por ese reporte.